El dolor que tienen las madrecitas, los padres de familia, por este desafortunado hecho, quiero que conviene su gobernador. Vamos a hacer justicia. Apóyenme para que hagamos un mejor guerrero. Rogelio Ortega está con ustedes. Voy a pedirle a mi esposa que se vincule con los familiares para que hagamos un programa que beneficie a los deudos, que estemos en su dolor de manera participativa y que hagamos justicia. A mis avispones, todo el apoyo. Ahora y siempre vamos a crear un fideicomiso para que se le dé todo el apoyo a nuestro equipo, todo el apoyo a los avistones. Aquí está su gobernador, Rogelio Ortega. Confía en el mil.